Arturo Peniche se ríe de los rumores sobre su separación y desmiente nuevo romance. El actor respondió a todos aquellos que siguen asegurando que se separó de su esposa, Gabriela Ortiz. Pues mira, ni siquiera ha habido una separación. Y se tomó con humor que lo relacionen con una madre de una conocida influencer. Ahora que tengo una relación con la mamá de Yuya. Y digan lo que quieran. Como dice Don Quijote, mientras hablen eso significa que vamos cabalgando. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.